Muchas gracias, presidente. Primero, agradecer a la doctora Ponente la oportunidad que nos da de escuchar posiciones en este tema que es tan importante para la recuperación de nuestro sistema educativo nacional. Decía el senador Daniel que los que fuimos niños el siglo pasado, pues yo creo que todos los que estamos aquí fuimos niños en el siglo pasado, algunos en los sesentas, otros en los setentas, otros en los ochentas y otros en los noventas, pero creo que todos fuimos niños. La generación de nosotros se resumió quizá en una canción de los Beatles, el Let it be, es decir, una situación de inconformidad ante el intento de reprimir las acciones de los jóvenes, de los niños. Coincidimos en esa posición de que la represión como medida disciplinaria para corregir la violencia en las escuelas es un error graso, eso creo que está más que demostrado. Es importantísimo ver la violencia escolar a la luz de las condiciones infames en que viven nuestros pueblos. Es decir, si nosotros no tomamos en cuenta la condición de pobreza en que vive la gente, la condición en donde se dan situaciones de desencuentro a partir de los niveles culturales en los que los niños llegan a la escuela, en las situaciones que nosotros hemos señalado de manera permanente, que son influyentes a la hora en la discriminación. Un ejemplo contundente, por ejemplo, es el asunto de aquel de seis años cumplidos y a la escuela hay que llegar. Los niños que llegaban a primaria, a primer grado, unos estudiando preescolar en escuelas privadas, otros en públicas y otros no estudiando. Bueno, pues desde ahí empezaba el bullying, cuando un niño ni siquiera sabía agarrar el lápiz, los otros que ya sabían agarrar el lápiz, dicen, es un burro. Es decir, estas condiciones que estamos planteando de pobreza, por supuesto que son mucho, muy influyentes en este tema de la discriminación y del bullying. El bullying, el término es cierto, ya ha sido aceptado por todos, hoy ya no se dice acoso o violencia escolar, se dice bullying. Primero que nada yo creo que había que adaptar y aceptar y puntualizar exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de estas conductas para poder abordarlo con mucha eficiencia. Discutíamos en la reforma educativa, por ejemplo, el concepto de educación de calidad, un concepto que introduce a México el Vester Gordillo, pero lo hace desde una visión en donde el tema era una cuestión empresarial, no una visión de los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuál es el resultado que deberían de tener para considerarse educación de calidad. Sin embargo, los legisladores, tanto los diputados como los senadores, acordamos definir un concepto, es decir, ya precisamos, nos puede gustar o no, ese es otro asunto, pero ya lo definimos y eso sirve para que los actores y la propia sociedad puedan hablar con precisión de cómo orientar, de cómo corregir, de cómo plantear desde un concepto perfectamente definido. La participación del niño es determinante, es decir, si nosotros como educadores no le damos la oportunidad al niño que se desarrolle con una perfecta orientación del maestro, del mentor, del padre de familia, de los directivos, de los actores que participamos en el proceso, entonces va a estar complicado que resolvamos este problema. Y por último, porque mis compañeros también quieren hablar, decirle, doctora Úrsula, que la solución a este asunto tiene que venir, como usted lo plantea, de todos los que participamos en este tema, pero el eje central para la solución desde mi visión tiene que ser la participación del infante, como decían los mitles, hay que dejarlo ser con una orientación correcta. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!